Y llegó el sabor El negro canta la pumbia y se va 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 Con su sombrero en la mano y va a bailar Con su sombrero y la negra va a gozar Bailamos Cuando quieras chiquito Y ese vaquito Bailamos 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 Primero canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Suavecito Así Así Suavecito La pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va El negro canta la pumbia y se va Gracias por ver el video.